lo siguiente sería dentro del mismo archivo para poder activar la cuota global tenemos que buscar una parte que se llama plugins pero no vamos a utilizar este método vamos a ir directamente al final del archivo llegamos al final, viene la parte que dice plugin la última parte de plugin completamente aquí este plugin me va a servir para activar la cuota globalmente entonces vamos a buscar dentro de la sección plugin vamos a buscar dentro de la sección aquí es esta, en la sección cota lo dejé como directorio en 10 máximo en la capacidad esa capacidad que está en KB que son kilobytes entonces habría que hacer la conversión por ejemplo 1000 kilobytes sería un megabyte y en mensajes la capacidad de mensajes que serían 10 esa sería la sección que hay que activar entonces no voy a hacer la prueba lo voy a dejar así esto va a quedar como cuota global esto va a quedar ahí como cuota global yo sé que funciona ustedes lo pueden probar voy a dejarlo como como un megabyte voy a dejarlo como como un gigabyte para cada usuario y y le vamos a dar un máximo de 1000 mensajes que puede guardar ahí esto quedaría como cuota global listo entonces guardamos los cambios igual y luego habría que hacer la cuota fuera para cada usuario esto porque bueno esta cuota quedó como global para todos los usuarios pero imaginemos que tenemos usuarios que han pagado diferentes cuentas de correo y les queramos no sé validar algún cupón o le damos alguna promoción especial por decir algo o por ejemplo queremos que el gerente tenga una cuota mayor que la de cuota de otro usuario o queremos que que hayan diferentes paquetes entonces se puede definir una cuota diferente para cada usuario y para un cliente se pueden definir diferentes usuarios también con diferentes cuotas entonces hay que abrir ese anónico de probabilidades eso lo hice con vamos a ver aquí lo tengo casi que me escapa eso lo tengo aquí lo conoces que no sé vamos a ingresar estoy recordando que el mail el mail server el usuario mail server solo puede entrar a hacer insert etc y lo que vamos a hacer son directamente modificaciones a las tablas entonces necesitamos entrar como usuario root para cambiar la estructura de las tablas la nuestra base de datos y vamos a ver cómo va a quedar yo ya la hice aquí y después vamos a ver bueno vamos a hacerlo no lo vamos a ver todavía vamos a ir aquí a al sql y vamos a alterar la tabla de virtual users como está aquí lo tenemos aquí entonces al alterar esta tabla le vamos a agregar el valor de cuota en kilomytes y le vamos a agregar donde el usuario comienza a recibir mensajes de cuota que sería el límite el límite el low limit porque también está el límite el límite duro parecido a las cuotas de usuario que vimos en uno de los primeros videos con toda esta casi que ya antología porque son bastantes bastantes horas de video como 50 o más y tenemos que agregar eso a la tabla entonces le damos aquí go nuevamente y me va a decir bueno me va a decir que ya que la columna está duplicada entonces no la va a crear vamos a abrir para que me den error simple sencillamente porque ya lo había hecho pero ese es el muy necesario y si le damos browser a virtual users así es como debe quedar bueno podríamos verlo aquí también en la estructura podemos ver como queda cuota como entero igualmente lo mismo que mensajes igual a la hora de buscar en la base de datos vemos que ya para la par de los usuarios aquí existe ya la cuota yo voy a dejar esta cuota en 10 kilobytes para hacer las pruebas que vamos a hacer ahorita y voy a dejar los mensajes en 5 kilobytes que son cosas mínimas si estoy pensando en subir una imagen que solo hay de más de 150 kilobytes que igual es muy pequeño para una imagen pero bueno lo importante es que funcionen las pruebas para comprobar que me están dando esos mensajes a los usuarios eso sería lo primero que hay que hacer pero hay que ir y hacer otras modificaciones en en el archivo de adopter que es lo que sigue pero antes mejor voy a dedicarme ya que estoy aquí mismo y me voy a ir me voy a ir a hacer otra vez esto que está haciendo aquí el view users view users que ya nada bueno vamos a darle un browse para que para recordar como era que quedaba nada más ahí están los usuarios los passwords tiene que quedar así ahora con 4 kilobytes y con mensajes esto esto tiene que ser llamado desde la view users para poder agregar los archivos de output entonces lo que yo voy a hacer aquí con view users una vez que estoy adentro y adentro de la view users voy a darle un drop digamos que esta fuera la view users vieja que teníamos sin cuota para borrar la vista completamente nos vemos aquí que la vista ya no existe no existe la view users nos vamos nuevamente al al sql vamos al sql y vamos a crear una nueva vista esta vista que ya yo modifique para que se va a llamar el dropcode sql .com vamos a quitarle esto nada más creo una vista concaten a todo como estaba pero aparte de lo que tenía del password le estamos agregando virtual uses punto cuota kilobytes y le estamos agregando el virtual users punto de cuota para que los llame de la tabla de la tabla virtual users recuerda que vamos a alterar el y le damos go otra vez go aquí entonces ya queda creada como dice aquí vamos a ver ahora como quedó view users de nueva view users modificada le damos browse voy a quedar exactamente como se les decía al principio ahí vienen los usuarios vienen los passwords encriptados y las cuotas eso sería todo lo que hay que hacer aquí en en la base de datos vamos a ver vamos a ver